Y con todo el cariño, para toda la gente del norte argentino, para todos ustedes Y sigue salando, la banda de San Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito 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 Gracias.